¿Qué tal? En esta lección vamos a enseñarte a cómo instalar tu archivo SSL, es decir, cómo instalar este archivo que te permite tener en tu dirección URL la partecita que dice sitio seguro, es un sitio en el cual tú puedes confiar, entonces este es un archivo de encriptación Ahora, este archivo viene incluido por la compra del dominio que existe en el link que nosotros te proporcionamos Si tú estás ocupando otro hosting o otro proveedor, debes asegurarte de que este también lo esté proporcionando y contactarte con ellos a través del sitio de soporte Entonces para ello vamos a nuestra computadora para continuar con el tutorial Ya estamos aquí y para ello estamos en nuestro hosting nuevamente y vamos a ir a la parte que dice abrir ticket Entonces le damos clic en abrir ticket Entonces nosotros le vamos a poner aquí en TechSupport, ponemos next Entonces aquí vamos a poner Unoff, software, instalación SSL Vamos, estimados Estimados No presento La instalación La instalación Y activación Del archivo Y activación La instalación Del certificado SSL Lista entonces Para Para Endominio Agradecido 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 Sugestión Listo Entonces básicamente este es un texto súper genérico, ustedes pueden copiarlo Y exactamente igual Entonces aquí tenemos un poquito lo que necesitamos que nos activen el SSL para nosotros poderlo activar Entonces usualmente el soporte demora un par de minutos Entonces cuando nos respondan continuaremos el tutorial Ok amigos, han pasado casi 10 minutos desde que enviamos el archivo, el ticket Entonces estamos en nuestra área de clientes, vamos a soporte, vamos a tickets Se está cargando Y miren efectivamente el tiempo de respuesta fue de nueve Quince Dieciséis minutos O sea súper Entonces Jocelyn We're happy to confirm that SSL has been self-installed Lista Entonces aquí Ya están Está todo, digamos, todos los que nosotros este Tendríamos que hacer Pero Literalmente aquí Ya cuando Nos responden aquí Ya está Totalmente instalado y de manera automática Solo con escribir aquí unas palabritas Esto es lo que enviamos Entonces vamos a ver cómo está nuestro Wordpress Perfectamente Entonces con eso estaría totalmente instalado Vamos a acceder a nuestro A nuestro cPanel Para Para ver que efectivamente está instalado Entonces vamos a servicios Miren, si ven cuando está este candadito Aquí está Se ha detectado el certificado SSL Vence el 01.04 del 2021 Entonces cuando termina venciendo ¿Qué es lo que nos toca hacer? Volver a A mandar el mismo correo Y Para que se nos actualice este Este archivo SSL ¿Qué más podemos tener? Entonces aquí está este de aquí Vamos Ahora Le damos click a Business Linux También un node Vamos a ver Un node aquí Htps . Listo, si ven Demos esta dirección y ya no sale el candadito como sitio seguro Entonces tenemos un sitio ya seguro Actualmente nos sale así porque no hemos instalado el constructor visual Es lo que vamos a hacer más adelante Volvemos a nuestra área de usuarios de usuarios, aquí tenemos ingresar al cPanel, ingresar al cPanel, vamos a security y aquí está el SSL, vamos a ver, aquí estos pasos digamos que son solo para ver en donde nomás se instaló el certificado y aquí está en todo lo que está instalado, está certificado ya, entonces estamos listos, ha sido instalado nuestro certificado, entonces eso amigos es simplemente enviar un correo, responder y estamos listos para empezar a construir nuestra página web. ¡Suscríbete!